Hola chicos, habréis leído el título y diréis, ¿qué es esto? Yo os digo, yo no tengo pelotas para hacer lo que hacen estas personas. Vamos a verlo. Esto es lo que se llama Kung Fu de la entrepierna de hierro. Los guerreros adiestran su hombría mediante golpes en sus partes bajas. Los guerreros adiestran su hombría mediante golpes. La virilidad ayuda a mejorar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Aunque la ciencia no ha demostrado que sea la mejor manera de dominar tu entrepierna. En Luoyang, China, cada vez tiene más discípulos. Bueno chicos, pues ahora que habéis visto el vídeo, dejadme por favor en los comentarios si tenéis lo que hay que tener para hacer esto o no. Porque yo lo quiero saber. Bueno, espero que os haya parecido curioso y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!